La verdad es que fue divertida la frase, pero de todas maneras se cuestiona mucho el tema del reconocimiento y el dejar pasar el talento de otras personas. Claro, o sea, meritaba o no un... ¡Pero ha vuelto! ¡Volvió el hijo pródigo, ¿no? ¡Tanto tiempo! ¿Cuántos meses esperando que venga a lavar el auto y a limpiar el vidrio y no volvía? Yo últimamente... El carnaval se lo llevó, lo dije yo. Es lo que yo también estoy esperando, el depósito, el arterial, la limpiada, ¿no? ¿Cuál depósito se le pagaba? Corazón, su guardia dice que es verdad. Perruco, no está haciendo esos cobros en la tele. Yo además le pagaba en efectivo, ni mienta. En efectivo, puro quinto, puro quinto. No importa, efectivo. Como si crees que un empresario va a andar con quinto. En metálico. Lindo verte perruco. Eso, quisiera decir lo mismo, digamos, ¿no? Pero la verdad que estoy muy decepcionado de ustedes. ¿Por qué? De su labor periodística. ¿Cómo? De empezando por la cabeza. Que Fermín, que cabeza, que cabeza, Dios, que cabeza. Luego terminando por Gabriela. Aunque no terminamos nunca, Gabriela, porque es una caída promedad. Pero vengo yo a protestar porque... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, estoy bien. Siempre cayéndose. No, sí, no, ya, no, ya vengo más salvo. Equilibrio, equilibrio. Lúcido. Lúcido. El saludo a Lúcido Fuente. Mi reclamo es para hacerle a la alcaldía. ¿Cómo? A la alcaldía. Ah, viene a protestar contra la alcaldía. ¿Qué le han hecho? Porque el lomo era, ¿cómo era? El lego, el lema. El lema. Vamos por lo que falta hacer, ¿no? Sí. ¿Por qué falta hacer? Premiarlo aquí a una persona célebre de esta ciudad. ¿Cómo? Ah, usted... ¿Dónde está la persona célebre? ¿Qué padre? ¿Dónde? ¿A quién? Yo, una persona digna de este pueblo, que merece ser reconocido, ¿me entiendes? Así que le quiero hablar al ingeniero Pérez Fernández. ¿O por qué no, digamos, a qué se llama la arquitecta Angélica Sosa? Porque no puede ser que no me reconozcan por todos mis aportes que he hecho a esta ciudad. Y tengo papeles. Usted realmente es atrevido. Tiene fundamento, señores. ¿Qué es atrevido? ¿Cuál ha sido su aporte? Porque vean que yo también me he mandado mis cagadas. ¿Cómo? Tengo yo papeles que reconocen. Ahí es donde es del pib. Buenas cagadas que pueden ser... Ya, por favor. Ya. Esa palabra no se dice en tele. Perdón. Es que me auspicia el papel de mantarraya. Ya. Para limpiarse de las nariz. Ya, 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 ya. Suiciente. Bueno, voy a sacar entonces mi hoja. Para que se quede... ¡Ay! Este es un proyecto de agricultura que estoy haciendo. Entonces, acá está todo detallado. Todo lo que yo he hecho en fotos. Un meme, un foto meme y todo, ¿me entiendes? Incluso, ¿sabes qué? Es injusto que el alcalde haya reconocido a un Mopri de la street. ¿A quién reconoció el alcalde? ¡Mirá, mirá! ¿Puede ser así? ¿Será caradura? ¿Sabes qué? Ese mamá me robó. ¿En serio le robó? Me robó porque yo... ¿Qué le robó? La frase. ¿Cuál frase? La de... ¿Puede ser? Sí. ¡Ay, un beso es mentira! ¡El único creador de esa frase es él! ¿Hace cuántos años que vengo a la revista? ¿Varios? ¿Un par? Un par, ya. La primera vez que vine a mí me hicieron una entrevista y la tengo la entrevista ahí para mostrar a todo el mundo. ¿Vas recurrido a los archivos? ¿En serio? ¿Podemos apilar? ¿En serio? ¿En serio? ¿En los archivos? ¿Qué tiene? Perruco, no se ofenda, pero no le creo. Mirá, tengo la imagen. Señor productor, por favor, si la pudiera mostrar aquí el amigo. ¡No! Maestro, ¿no le gustaría trabajar en la tele a usted? ¿De qué manera puede ser? ¿Presentando los datos del clima? Por favor, eso no. ¿O dando la noticia en vez de Gabriel Oviedo? No, qué mal. ¿O en una agencia de humor? ¿Cómo humor? ¿Para hacer luchar a Ronico? Puede ser, sí. ¿Le gustaría eso? Ya. Mira, pues sí, pues no. Puede ser, me está bien. Puede ser. Ahí está, ¿me queda? La otra, hasta incluso para que reconozcan, ese era un set que había. O sea que ese video usted dice que es el original y que el señor fue un imitador. A dos años, lo que pasa es que siempre así, ¿no? Cuando uno es origin, hay fotocopia, digamos, ¿no? Ya, ok, pero ¿cuáles han sido sus aportes? Yo no estoy entendiendo porque usted exige un reconocimiento. A ver, ¿dónde está su currículum? Aquí, aquí está mi currículum. No empecé. Su currículum. Mira, por ejemplo, yo fui al primer limpiavirio desubicado. No, no, debe ser reubicado. No, no, desubicado porque me desubiqué limpiando un G. Willy, pues si no tiene virio. Un día quise la limpiada en el Palacio de Justicia, pero vieron, no, aquí no se hacen limpiados, mi hermana. El primer limpiavirio desubicado. Ajá, desubicado. Yo he sido el primero en ganar 400 metros planos. ¿Cómo? ¿Cómo? Atleta. ¿Corrió 400 metros? La 400 metros en el plan, digamos, ¿no? O sea, cuatro cuadras corriendo y detrás de mí venían cuatro policías. Ay, no, creíste. Nunca me alcanzaron, un récord. Aparte de que yo fui el primero en hacer para inventar la red zone. ¿Cómo? No, que no entraban pues las motos ahí en full de hueco, así que los pavimentaron, ya la todinga la moto, entran los policías a full arreto, digamos, ¿no? Ya. Y fue mirada para que vea, y yo he aportado al vocablo popular de la red zone. Ay, por Dios. A ver, ¿cuál es su aporte al vocablo? Por ejemplo, antes de todo allá decían, ¿qué es brother? Así de, porque llega de otro lado, digamos, ¿no? ¿No? ¿Siempre? Entonces yo le dije, no, si es brother, si es sangría. ¿Sangría? Que es semiarteria, ¿por qué? Porque por ahí corre mi sangre, ¿me entiendes? Entonces, sí, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿quién decía antes a la chica Pupi? Nadie. Ah, usted fue el creador de la palabra Pupi. Caembry. Peor es nada. Le pueden decir a alguien, no, ya, amor, nada de lo que estoy diciéndole a usted. Y tengo muchas más pruebas que voy mostrando. Perrecito, 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 vamos a seguir leyendo. Vaya para allá, vaya. Ya, perrecito, ya, perrecito. ¿No se ha caído? No, 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 no. ¿Cómo que se estuvo casada? Por supuesto. Espere, vaya, vaya. Muy cariñosito, Ana, no vaya, vaya. Sí, 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 invitéme un pesito. Vaya, déle un café, vaya. Vaya, me traigo, vaya. Vaya. ¿Quiere? Renocimiento también. ¿Quiere un reconocimiento? Cualquiera puede pedir un reconocimiento ahora. Vamos, mejor que es noticias en la revista. No, 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 no.